Música Buenos días mis chiquis Ya sé que me he tardado mucho en hacer vlogs Pero no es tan fácil, la verdad Así tengo que decirlo Pero bueno, ya hoy estamos aquí Y como veréis Tengo todo lleno de ropa Porque el día de hoy me estoy Poniendo un montón de lavadoras Y tendiéndolas y así Y os voy a contar La última novedad de las últimas novedades He salido a poner una lavadora Y he dicho Digo, que raro Hay aquí como un cerco de agua Bueno, pues que raro, que raro, que raro Pero cuando estaba recogiendo mugrero Porque tengo el patio muy sucio Y quería haberlo limpiado Pero hoy ya no me da tiempo ni de blast Porque es el día en que Diego va a hacer el festival de fin de curso Hoy 13 de junio Tienen el festival Entonces, como no me daba tiempo Digo, bueno, voy a poner una lavadora La voy a dejar tendida Y doblo la ropa Recojo el resto Y lo guardo Y así pues me quita un menester Y veo que como que cagaditas Y le digo a Joel Oh my god Creo que tenemos Una rata Otra rata ¿Por qué? ¿Por qué no? Que no me gustan las ratas Señora ratas Que aunque yo me llame Monserrata No 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 soy la mamá de las ratas Me ha llamado corriendo a Joel Y le he dicho que por favor Que a ver si puede comprar unas trampas para ratas Porque Porque creo que tenemos otra rata Y es que he salido Y he visto ahí unas cagaditas Y le he dicho Joel Hijo su Yo creo que es otra rata Y me dicen Y me ha dicho Joel No, no creo que sea otra rata Mujer Serán de paloma Cagaditas de paloma A ver, no sé Los entendidos Explícadme Explícadme, por favor Yo creo que es otra rata Y es más Lo voy a ratificar Porque me dice Joel Qué raro Pero ¿Cómo va a ser una rata Que se haya subido ahí arriba? Bueno, pues no sé Si se suben o no se suben O por qué O por qué dejará de ser Pero intuyo Que es una pinche rata Porque, mirad Esas son las cagadas Esas son cagadas Son mierdas de rata, ¿verdad? Y luego he visto Que estaba todo esto de aquí Lleno de agua Y he pensado ¿Y por qué está lleno de agua? Porque hay agua Por debajo de la lavadora Y que va ahí hasta el desagüe ¿Por dónde está desaguando la lavadora? Hasta que he visto eso Es la manguera de la lavadora ¿Vosotros veis eso? Está carcomida O sea, es como que Como que hubiera entrado algo Y lo hubiera roído Yo creo que eso está Roído de la rata Vete tú a saber qué No lo sé, no lo sé De verdad, no lo sé Pero yo estoy enferma Me pica todo Noto que sudo frío Tengo que salir a tender la lavadora Con el miedo que me da A ver si me encuentro la rata Porque yo tengo muy mala suerte Joel sale a buscar la rata Y nunca la encuentra Y yo salgo con todo el miedo del mundo Y con todo el cuidado Y me encuentro yo siempre la rata Así que no sé Estoy yo muy nerviosa Muy nerviosa De verdad que estoy sudando Os lo juro que estoy sudando Tengo yo un pánico En fin Voy a ser valiente Voy a armarme de valor Y afrontar mis miedos Y atender la ropa Más que nada Porque se me va a hacer tarde Tengo que ir luego A buscar a Diego Al colegio Que nos vamos a comer Y al festival de Diego Pues a mí se me salía con la chancla Muy buenas mis chiquis Ya hemos llegado a casa Y ya hemos recogido Al pitufreso Y vamos ahora a comer Joel ha traído Joel ha traído Unas tortas Mirad Estos son las tortas Las tenía guardadas en el refri Para que estuvieran fresquitas Porque hace un calorón Aquí a los bocadillos Estos así grandotes Se les llama tortas Y como andamos muy justines de tiempo Y tenemos que comer Para de volada Luego irnos al teatro Pues esto es lo que hemos comprado Para comer hoy Jojojo Mirad Lleva Queso de este ¿Cómo le llaman este? ¿El americano este? Queso amarillo No me acuerdo ahora Como se llama el nombre ¿Cómo se llama? Queso amarillo Vale Queso amarillo Lleva también Jamón Cebolla Tomate Queso blanco Pero tiene un nombre Porque lo del color Ya lo vemos Es como tipo panela Sí Queso panela El otro que no le gusta Que no te gusta a ti Que se lo come tu papá ¿Cómo se llama? Pastel de puerco Como una especie de tipo de ¿Cómo le llaman? Ay que espesa estoy Como si fuera No Bueno Le llaman aquí pastel de puerco Pero es como si fuera Tipo chopper Pues así Y luego Más chopper por aquí Y luego por aquí abajo Una cama de aguacate Oh my god Que rico Y eso de ahí Es una semillita Como de De un chile O algo así Pero no No lleva chile No lleva chile Y esto es lo que vamos a comer Porque luego después Nos tenemos que arreglar Para Para irnos Corre que te corre Al teatro Creo que me voy a dar Yo también luego una ducha Porque estoy asando de calor Y hace muchísimo calor No sé que temperatura Pero yo creo que Andamos por los 40 graditos Y Pues a Diego Le voy a dar yo La mitad de la mía Porque como veréis Es que es una torta Enorme Fijaros como es mi mano Y como abarca la torta Así que le daré La mitad de la mía Yo me como la otra mitad Joel se come la otra Y la niña un potito Y el postre Y nada Y luego Joel se irá a trabajar A Kran Maga Él no puede venir Soy yo la que me voy a ir Con los niños en Uber Y le grabaré a Joel Todo lo que pueda Le haré alguna que otra foto Y así Para que vea al niño Igual que vosotros Así lo podréis viborear La teoría que tenemos Es que la rata No se ha ido por ahí Sino que la rata Ha subido por la tubería Y ha querido salir por ahí Como no podía Porque estaba El macarrón ese De la manguera De la lavadora Lo ha estado rollendo hasta que ha hecho un boquete para poder salir, y ya una vez que ha salido ha sido cuando ha estado haciendo ahí todo su desmadre y su cagadero, y ha dicho les voy a cagar el palomar y luego ya se ha marchado pero claro, el hecho de que se haya marchado las ratas son muy listas, y una vez que encuentran una ruta, pues tienden a ser de ideas fijas, y ante que pueda volver y hacer aquí todo su mugrero o tener incluso crías, pues me ha hecho que ya compraré a él las trampas estas así del zas para acabar con ellas, porque hemos probado a poner venenitos y demás, pero me da un poquito de miedo también por la niña, lo del tema de los venenos entonces bueno, aunque también las trampas son peligrosas pero no sé, como no la dejo yo andar a sus anchas, pues bueno el caso es que no no sé, como no la dejo tal, que no la dejo tal, que no la dejo Este que sí es un gran grupo con 25 integrantes, nos presentará la fantástica película de Monsters Inc, la cual nos enseña el significado de la verdadera amistad, la responsabilidad y el asumir las consecuencias de nuestros actos. El mensaje más importante de todos es que cuando se tiene un sueño, es posible lograrlo si se pone esfuerzo y dedicación. Acompañémosle con estos aplausos. Acompañémosle con estos aplausos. Acompañémosle con estos aplausos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Wow! Hemos llegado a casa hace un poquitín, acabo de desmaquillarme y de quitarme, bueno, todo el asunto de la cara. Estoy muerta a matar y cansada, cansada, cansadísima. Así que nada, me voy a poner un vaso de agua bien fresquito y me voy a tumbar un ratito a darle el pechaleíto. Y le voy a poner unas chuches a Diego porque se ha portado tan bien, se ha portado tan, tan, tan bien y ha bailado tan bien y todo que el pobrecito me dice, mamá, ¿puedo comer chuches? Digo, pues claro, que sí, hijo. Así que eso es lo que vamos a hacer y nada, en breve, dentro de poquito voy a poner la cena y pues ese es el día nuestro de hoy. Como nos lo hemos pasado, la verdad es que estoy francamente agotada, o sea, si me notáis rara o si me notáis así muy tirada en el vlog es precisamente por eso porque de verdad que estoy agotada. Nos fuimos en Uber y fue una odisea, llamé a tres Uber, de los cuales dos me cancelaron el viaje y el tercero no sabía encontrar la casa, así que le cancelé yo el viaje. Y tuve que llamar a un cuarto y finalmente el cuarto me llevó, pero la verdad muy mal, muy estresada, con mucho calor y ya finalmente llegamos allí a Guadalupe, al teatro que era en el Sara García. Y pues hicieron el baile y toda la cosa, pero desde luego que viajar con niños sola, con estos calores y así, ha sido una odisea. Así que personalmente yo tengo muy claro que la próxima vez que haya un evento o cualquier tipo de cosa y Joel no pueda venir, yo no voy a ir. Porque eso de irme yo sola, con los dos niños, que no tienes ni donde parar, Leire me ha hecho subir y bajar las escaleras del teatro todo el rato, no hemos podido estar quietos. Lo único que habéis podido ver de que Diego bailaba era eso y es porque el resto ha sido imposible y de hecho me movía la cámara un montón porque es que, o sea, no podía parar. He estado grabando con una mano así tal cual y con la otra aquí a Leire. Ha sido la verdad bastante estresante, me duelen los brazos, tengo unas agujetas porque hemos llegado a las 7 de la tarde. Pero, ve aquí el encuerado, encuerado. Mami, ya ponme los brazos, mi aburrita. Vale, me pide que le ponga las chuches ya, tienes razón. Así que nada, mis chiquis, esto es lo que os cuento. Aquí cierro el vlog porque después vamos a cenar y ya después nos vamos a poner a ver un ratillo a la tele y a descansar. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.